¿Qué tal? La oficina del patente con lo que le están dando pues la verdad largas también a este asunto porque ya han dado a conocer estas anomalías de la farmacia a lo que es la oficina de Pemex pero también dicen que no pueden hacer nada los jubilados ya protestaron pusieron una manta y bueno ya también van a poner una denuncia ante la comisión de derechos humanos y ante la propia pues para estatal para exigir pues que les den buen medicamento buen trato y que sobre todo estas farmacias les hurtan les hurtan estas recetas pues no tiene caso venir desde lejos para que no les den la medicina. En otra información también bueno miembros de Antocha Campesina se quejan de que en esos últimos días han sido hostigados por elementos de la policía de seguridad pública dicen que al menos siete o ocho miembros de esta agrupación han sido detenidos en sus vehículos los han bajado los han ultrajado y con palabras oxenas les han pedido por los papeles y hasta fotografía les toman cada que se puede. Así es que Antocha Campesina está denunciando un hostigamiento y un acoso de parte de las autoridades de la policía de seguridad pública aquí en la ciudad de Córdoba. Es lo que tenemos, nos vemos mañana.